Hola que pasa chavales, pues yo os traigo un nuevo episodio de Metal Gear Solid 4 Cae zorra Coño Ah, una se la peto Ok Ahí la tienes, en toda la cara That's my boy, dice Toma ya, en toda la cara Vamos No lo he visto, mierda Muerte, coño Snake, fóllame un rato Que te follen, coño Pesada O pesado, o lo que seas Coño, muérete ya Chao Venga, hasta luego Bueno, me ha quitado bastante vida, eh El hijo de puta Venga, hasta luego Nah, coño Y los polla he tomado por culo ya Coño, me están reventando a tiros, cabrones Vale, en toda la cara Zorra Coño Coño Toda la cara Venga No seas estén, no seas estén Que te cagas Hasta luego Mierda Que eso no da tiempo Tú Que no se puede todo, loco Están reventando, eh Dios, Dios, Dios Es que no, no me da tiempo Dios, que mareo Detrás No, veo un pijo, tío Aleluya, tú Todo lo que me ha quitado, eh Media vida Los hijos de perra Virgen santa Solo tres minutos De vídeo Madre mía Se me ha hecho eterno Con el tema de andar pegándonos de palos Todo el rato Virgen santa Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Recipio de capítulo interesante, ¿no? Uy, perdonad Nuestra furgoneta Aquí vienen nuestros colegas Ping En toda la cara Hasta luego Vaya hostia Que se acaba de pegar Y el snake, chaval Y la Big Mama También se ha pegado Una hostia Bien rica Pero vamos Rica, rica La ha debido saber A Gloria Y el soli De la mierda Se le ha clavado Algo ahí, ¿no? Snake Buah, se ha clavado Una Una verja ahí Uf, está un poco en la mierda, ¿no? No Se nos muere nuestra madre Y la acabamos de conocer, coño ¿Dónde está la van? La mierda Uy, ahora va a venir la batalla final Ahí, epic Estoy viendo venir gente Y va a ser la hostia Ya veréis Cómo va a molar Tantos muertos Tantos muertos, fijo Muertos, claro Lógico Con la hostia Con la hostia que se ha pegado Como para que sobreviviese ¿Sabes? Loco Un arma nueva Ah, no, pensé que era para nosotros Pero es para ella Para nuestra mamá Soy inmortal, coño Gente Gente, pedazo de Big Battle O sea, de Boss Battle Que nos vamos a marcar Are you ready? Cosima Firestarter Bueno, bueno Con dos armas, ¿eh? Vaya pro Vamos a ver Merda, no quiere ir ahí Siempre me pasa lo mismo Que le doy el Star Por manía Y acabo dándole al menú Tengo una manía De darle al Star No sé por qué Dios, qué ruido Es de Urraca Revenida, tío Apen, tío Es de Urraca jodida Vamos Con gripe Lo menos Uy Menudo lugar Para hacer la La Battle Me van a reventar 30 veces Lo sabéis Uy, la jeringa La jeringa La jeringa Compañero Que te mueres No sé si quizás La debería usar Más a menudo O es que la usa Automáticamente No lo sé Uy, qué mal rollo Qué susto Me ha dado La madre Que lo parió Dios, qué fea eres Cabrón No tengo mucha gana Nika Futerman Fred Tata Tashore Raging Eh, no sé qué No me apetece mucho La verdad Qué cojones Uff Me veo que va a ser Un boss Muy jodido Gente Tema es que no sé Por dónde me puedo Venir Ok, ok Si pone que subo por aquí ¿Qué pasa? No parece que pase nada Pero bueno Yo subo por aquí A ver hasta dónde Puedo llegar ¿Sabes? Vale Vale, le he pegado Le he pegado Oh Me ha pegado En toda la cara, eh Eso no me lo has probado yo Vale, vale, vale Poco a poco Poco a poco Ven aquí, zorra Ven aquí, zorrita ¿Es ese? No, es ese No, tío No me jodas Tenía que haberlo esquivado Uy Que la lío A ver, a ver, a ver No le he hecho ni cosquillas No le he hecho ni cosquillas, ¿no? Yo creo ¿Es ese? Venga, muere Venga, muere Madre, como aguanta, ¿no? Muérete, coño Espera un segundo Voy a coger un arma de estas OP Bueno, tengo lanzagranadas O su puta madre, ¿no? Vamos a ponérnoslo Vamos a reventar a ese hijo de perra Vamos a ver ¿Dónde está? De ese RPG Ah, ya lo tengo puesto Vale Segundo Vamos a coger nuestro RPG Aparece ¿Te he pegado? Vale Vale, no le he pegado Ahora sí que no le he pegado ¡Lul! Me la ha metido dentro ¡Qué hija de perra! ¡Hija de puta! Aparece, zorra Aparece Aparece, zorra Aparece 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 Venga, que ya no me has perdido Venga, mírame Bien, me has visto ya Ok Ponte a tiro, ponte a tiro Ponte a tiro Zorra Míralo, míralo, míralo Nada, con esta no le puedo dar ¿Qué güey? Pues nada Tendría que ser con esta Bueno, pues poco a poco Bueno, poco a poco Poco a poco Bueno, le he quitado Bastante, ¿no? Nada Tranquilamente, ¿sabes? Yo esto con calma No tengo prisa Tengo 351 balas todavía De las 700 que tenía Y le he quitado Más de mitad de vida ¿No? O sea, que bastante bien Venga, coño Mírame ya Ya me has visto Si ya te he pegado Loco Todavía no me has visto Bien, ya me has visto Bien Bien hecho, coño Bien Bien, he tirado a uno, ¿no? Bien Bien, he tirado a otro Ok Mierda Bueno, le estoy quitando Bastante vida, ¿eh? Poco a poco Bueno, ese sí que me ha enchufado Zorra Putón Putón asqueroso ¿Cuánto tiempo llevo? 16 minutos Ok, ok, ok Estoy hiperconcentrated Bien Eso me dan puntos Por lo que estoy viendo Puedo destruirlos Sí Mira, me dan Puntitos Venga, que me has disparado Que lo he visto Me ha enchufado de pleno La zorra Que me ha lanzado Como un gas, ¿no? Parece No tengo ya balas Casi No he podido destruir eso ¿O qué? No parece Voy a coger otro arma A ver M4 M4 es la que tenía Vamos a buscar armas A ver Fusiles de salto Mk-100 Bueno, de arma Mk-17 Venga, vamos a coger esta Vamos a cambiarla A ver ¿Qué tal va esta? Mk-17 ¿Dónde estás? Aquí Tengo muchas balas Así que con un poco de suerte Pues nos valdrá Para reventar a esta zorrita Bueno, bueno Me ha valido Me ha valido Le he hecho bastante pupa Dispara, guarra ¿Dónde ha ido? Vale, vale Se ha pirado Bueno, le he hecho pupita Le he hecho pupita Así poco a poco ¿No? Venga, déjate ver Déjate ver Venga, dispáralo Ahí estamos Venga, coño Muerte ya Me la mato, eh La muy zorra Uy, le he dejado un toque Qué zorra Vale, vale No puedo, no puedo todavía Vale, vale, vale ¿Me puedo tomar una pirula? Sí, tengo una ración Pero de momento Pero de momento No la voy a tomar Salvo que me pegue mucho Ahora No la voy a tomar Porque solo tengo una Más que nada ¿Sabes? Sal, zorra Uno más Uno más Venga Bien Vamos, coño Y en 20 minutos Justos Cojones Ay, qué horror Qué tensión gluteal Y sin gastar ninguna ración Ni nada Venga, sal de tu traje Magnífico Yo creo que he hecho Un poco de trampa Seguramente Eso era una especie Como de truquillo ¿No? Que no me podía pegar Con el lanzagranadas Y eso, ¿no? Pero bueno Me da igual Que aquí también Valen los truquillos ¿No? Uy, qué chunguelas ¿No? Un poco chungo Me parece Le pasa como la otra ¿No? Ah, toma por culo todo Raging Raven El cuervo enfadado, ¿no? Oh, qué chunguelas Mira, es una chinita, ¿no? Parece Cojones Madre mía Estás en la mierda, amiga ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Let me out of this cage I don't leave these wings I don't leave this range ¿Qué cojones? Qué chunguelas Qué chunguelas, gente Y ahora supongo Que tendremos que matarla, ¿no? Como hicimos con la otra Uy Qué chungo No vayas, Snake, amigo No vayas Que te la lía Mira, Snake Con un cuchillo En el lado Y la pipa en el otro Ok, ok Ni de coña Vamos Una mierda Me la ha tomado por culo Ya está Toma por culo ya Te ya Toma por culo, niña Seguramente Lo que os dije, ¿no? Igual no es necesario Matarlas o algo de eso, ¿no? Yo qué sé Ya buscaremos al final Cuando acabe el juego Ya echar un ojo A ver si es que No era necesario matarlos O lo que sea No sé Ya veré Ahora es cuando se convierte En piedra, ¿no? Definitivamente Como la otra Sí, mira, mira Se pliega Y se convierte en piedra Como la otra Igual Bueno, no es piedra Es como raíces, ¿no? Como un tronco Como madera Como un cascarón O yo qué sé Cómo llamarlo Una cosa muy rara Uy, veo este que le he pegado En el micro Seguramente os he dejado Sordos por un segundo Pero bueno ¿Y qué obtengo En este caso? El lanzagranadas Eso parece, ¿no? Sí Claro que sí Lanzagranadas De puta madre A ver qué me dice Dervin ahora Sí Ah, pero yo te la puedo dar Uy, qué interesante ¿Qué es el catch? Solo que lo dices a mí Cuando te has terminado Una arma con tantas décadas De la rage Pazada dentro Ahora que es un colector ¿Cómo fue? Yo diría que de 20 Pero ella tuvo años De la rage de la rage Pazada en el cuerpo De la joven De la herida ¿Lanzagranas? ¿Lanzagranas? ¿Lanzagranas de nuestra casa? Este te cuenta un poco La historia siempre Del boss que matas, ¿no? Es interesante eso 25 minutos ya Me voy a matar Luego esto Lo renderizo Y me pego un tiro Renderizándolo, ¿sabes? Cago en la hostia Cómo me la leáis, gente Cómo me la leáis Cómo me la leáis Pero es que no me gusta Cortarlo ahí en medio Como hice en el anterior Y dejarlo ahí a medias Pero es que si no Luego es eso Tardo 5 o 6 horas En renderizar el puto vídeo Es una locura Claro, así me salen vídeos De 3 gigas Que tardo El horror en subir Pero bueno Todo sea por vosotros, coño Que sé que os mola Mira, paso Me la sudo Solo quiero acabar MLG 140 Lanza granadas Con capacidad Para resistir granadas Muy bien Bueno, gente Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Este episodio De Metal Gear Solid 4 Muy interesante Con pelea de boss Y todo Bueno, voy a seguir, coño Por lo menos el vídeo Para guardar Que normalmente te deja guardar Y tal, detrás No voy a cortarlo en medio Que si no luego Me pasa que no puedo Venir a esta escena Y la perdéis, coño ¿Por qué, amiga? No es necesario ¿Y esto también? Qué zorrita Eres una zorrita inteligente Una zorrita inteligente Mi mamá Siento el sonidito Entonces es el teléfono Que se está quedando Sin batería Está metido ahí Y tengo que coger Y sacarlo Es un rollo Así que lo dejo Tampoco se oye mucho Espero No sea muy molesto El tiriririm Tiriririm Está un poco en la mierda Mi madre, ¿no? ¿O soy yo? ¿Por la alcantarilla ¿O nos vamos? ¿O qué? Sí, que se parece Se acabó esa vida, ¿eh? Que se está muriendo, coño Mira, otro puto bicho de esos de mierda O sea, que saben dónde vamos Me recuerda a un bicho de Fullmetal Alchemist Bueno, igual no os acordáis Pero era parecido a este Solo que era un ojo normal Pero también era así como con brazos En un círculo negro Estaba chulo A mí me gustaba Era el primer El homúnculo original Que bueno, igual Los que habéis visto esa serie Pues lo sabréis Bueno gente, ahora sí Espero que os haya gustado este vídeo De Metal Gear Solid 4 Y nos vemos en el siguiente Adiós chavales Y nos vemos en el próximo